NUXIE 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 Ya estoy... Ya estoy transmitiendo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con una trampa y y y y y y ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡No, no hay nada! ¿Vamos a ver aquí? ¡Que huevo! Oye, ¿cuánto listo tienes tú, Tony? Sí, sí. ¡Ay, me tiraron! Eh, eh, ayuda. ¡Ayuda! Está bajito, está bajito, pero... Está bajito, el tiro, con el pico. Es que yo estaba ahí queriendo abrir un cofre y me pegó muchas veces. Yo tengo venda. ¡Ayuda! 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 y oye Tony tu hermano es mayor que tu es tu chewing como tu no sabe pero no y 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 no me puedo meter por el otro botiquín yo también pero no me puedo meter por el otro botiquín que quería y 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 ya estaba listo para la guerra y 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